Cristo, mi roca firme Anclado estoy en Él Aunque todo esté perdido Feliz siempre estaré Pongo mi fe en Cristo Él nunca fallará Fue fiel por generaciones ¿Por quién me ha de fallar? Él no Él no En medio de la prueba Tu paz siempre sentiré No seré derrotado Pues mi fuerza está en Él Pongo mi vida en Cristo Él nunca fallará Es fiel en todo momento Él nunca cambiará Él no Él no Él no fallará Él no Él no Él no Él no fallará Él no fallará Cristo mi roca firme Anclado estoy en Él Aunque todo esté perdido Feliz siempre estaré Pongo mi fe en Cristo Él nunca fallará Fue fiel por generaciones ¿Por qué me ha de fallar? Él no Él no Él no Él no fallará Él no fallará Cristo eres mi roca firme Aun en tormenta Nada me moverá Anclado en Cristo Sé que me sostendrá Nada me moverá Yo sé que me sostendrá Nada me moverá Cristo mi roca firme Anclado estoy en Él Aunque todo esté perdido Feliz siempre estaré Pongo mi fe en Cristo Él nunca fallará Fue fiel por generaciones Fue fiel por generaciones ¿Por qué me ha de fallar? Él no Él no Él no fallará 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 No, Él no